Hace ya dos horas y diez que en teoría deberían haberlo dejado, pero ya lo habíamos anticipado hoy en la mañana cuando llegamos con el fiscal Roledo, no se nos dijo Carlos Roledo que posiblemente se iba a extender, que ameritaba primero el llenado del formulario, de los formularios que ustedes ahora están viendo en estos pupitres que se han instalado aquí frente al predio con personal de policía metropolitana y de la Defensoría General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires porque cada una de las familias van a recibir un certificado que es parte de lo acordado ayer en esa reunión extensa de más de ocho horas frente al juez Gabriel Vegas.